Bien, bueno, pues, como siempre, daros las gracias por acudir a la convocatoria semanal de AIPRO. En esta ocasión, como hemos dicho otras veces, vamos a iniciar la rueda de prensa con el tema de la verbena. Nos hemos propuesto toda la semana hablar de este asunto tan importante para esta zona tan importante de nuestro pueblo, porque no vamos a parar hasta que sepamos qué es lo que pasa con las obras de reurbanización de los terrenos y, como digo, toda la semana vamos a empezar hablando de la verbena. Como saben ustedes, en el último pleno celebrado el lunes llevábamos una serie de preguntas que los propios vecinos nos llamaron para que dijésemos algo al respecto, a ver si insistiendo en esta situación conseguimos que el alcalde, como es su obligación, dé las respuestas oportunas y atienda a los vecinos y les explique qué es lo que está pasando en cuanto a las obras de esta importante zona de nuestro pueblo, como digo. Preguntábamos cuándo se tiene previsto el inicio de la segunda fase, si está redactado el proyecto de reurbanización para esta segunda fase, que si están ya comprometidas las distintas cantidades que las Administraciones habían puesto en su momento encima de la mesa, que cuándo tiene la comisión de seguimiento previsto la fecha de finalización total de las obras, pues claro, son preguntas que los vecinos se hacen y que nosotros también queremos saber para poder trasladárselas. Parece mentira que el alcalde no se haya reunido, no se reúna con los vecinos para explicarles qué es lo que pasa en esta zona de nuestro pueblo, qué es lo que pasa con estas obras que de la noche a la mañana se han paralizado, se han llevado las maquinarias y verdaderamente así los ciudadanos están totalmente desconcertados, que no sabemos qué es lo que pasa. Queremos decir también que nosotros casi todos los días vamos, porque nos preocupa mucho la cantidad de agua que está saliendo por esta zona, que no sabemos si es agua potable, si es agua residual, si es que siguen las filtraciones y, por lo tanto, la obra no ha supuesto el arreglo que se había prometido. En definitiva, no sabemos qué es lo que pasa aquí, pero la verdad es que hace ya varias semanas que el agua está saliendo ahí sin control ninguno y eso creemos que no beneficia en nada a esta zona de nuestro pueblo, ya que ya de por sí tiene los problemas de los deslizamientos de los terrenos. En definitiva, que vamos a seguir ahí, vamos a estar todas las semanas pendientes del tema hasta que el alcalde se disne a hablar con los vecinos, a explicarles a los vecinos qué es lo que está pasando en La Bremena. En otro orden de cosas, vamos a hablar de la Vega de los Morinos. En la Vega de los Morinos hay otro problema, escancado en el tiempo y la verdad es que tampoco sabemos qué es lo que pasa con el justiprecio de las parcelas y de las viviendas de esta barriada rural de nuestra localidad. Tenemos que decir que fue AIPRO, con Manuel Erdozaín a la cabeza, como delegado de Urbanismo, el que inició todo el proceso que esta barriada estaba demandando y estaba pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Ustedes saben que la Vega de los Morinos es una zona, un descansadero, y entonces, lógicamente, había que preparar el papeleo que se pone en una zona como la que era a la zona en la que se ha convertido una barriada con muchos vecinos y que hay que dar una solución jurídica a su situación. Bueno, pues Manuel Erdozaín se preocupó e inició todo el procedimiento de desafectación de los terrenos, levantamiento topográfico de las edificaciones, plano con todas las viviendas y, por último, la segregación de todas las parcelas existentes. Fueron varias reuniones en Sevilla con los técnicos de la Junta para iniciar todo este proceso, siempre acompañado con el presidente de la Vega de los Morinos, el señor Carrasco, al que le tenemos que agradecer su trabajo en pos de los vecinos de la barriada y porque se solucione este problema de una vez y para que estuviese en esa reunión y de primera mano supiese qué es lo que estaba pasando y para que él después comunicase a los vecinos todos los pasos que se estaban dando. Bueno, pues después de varias reuniones, lo único que quedaba ya después de todo este trabajo inmenso que se hizo en la delegación del urbanismo con Manuel Erdozaín como delegado del área, pues lo único que quedaba era ponerle precio por parte de la Junta a los terrenos. Bueno, ya por fin, en 2018, se puso precio a los terrenos, 30 euros el metro cuadrado, creo recordar. ¿Qué pasa? Que ese precio, los vecinos de la barriada, pues la verdad que se opusieron al mismo porque es un precio que para una población mayor, jubilado y, bueno, con los problemas que había y que hay en estos momentos en nuestro país, pues la verdad es que se les escapaba de las manos esa situación. ¿Qué pasa? Bueno, ahí está la situación. No sabemos si el anterior delegado hizo algo. Fueron, el alcalde fue en el 2018 a buscar ese precio de los terrenos, pero fíjense ustedes la diferencia entre una fotografía y otra. Aquí el delegado de urbanismo acompañado del presidente para que sepan de primera mano lo que está pasando en las negociaciones y aquí el señor alcalde solamente con el delegado de urbanismo y después le contarían al presidente lo que quisieron contarle. Para que vean ustedes la diferencia a la hora de tratar asuntos relacionados con los ciudadanos. En definitiva, no sabemos lo que hizo el delegado anterior, no sabemos qué es lo que va a hacer el delegado nuevo, pero nosotros lo que sí tenemos muy claro es que vamos a seguir insistiendo en este tema. En el próximo pleno vamos a llevar también preguntas para que sepamos qué es lo que está pasando con esta paralización de este tema tan importante para esta barriada de nuestra localidad. Y en definitiva, igual que con la verbena, no vamos a parar hasta que esto se retome y para que este alcalde empiece a dar pasos importantes para que los vecinos dejen de estar tan desencantados, tan desilusionados, porque vean que pasa el tiempo y nadie les busca una solución a su problema. En otro orden de cosas, comentar que, bueno, nos han llamado vecinos de la zona del cómpeta que tienen un grave problema. Y el grave problema es que las personas mayores que suben y bajan por determinadas calles de esta zona de nuestro pueblo, pues la verdad es que lo pasan mal. Lo pasan mal porque no tienen dónde agarrarse personas mayores porque hay cuestas, hay desniveles importantes en estas calles y exigen, piden, que por parte del ayuntamiento se ponga unos pasamanos abastados al entorno en el que se necesitan y que las personas mayores puedan ir con tranquilidad, puedan ir deambulando tranquilamente por estas calles. Ellos se han puesto en contacto con un ayuntamiento, o sea que no es la primera vez que lo solicitan, lo que pasa es que ya nos han llamado a nosotros porque ven que el ayuntamiento no les hace caso. Nosotros vamos a seguir también en este problema, vamos a hacérselo llegar también al delegado del Barrio Bajo para que retome esta situación, informe a los vecinos sobre si se puede, si no se puede, en qué momento se encuentra esta situación. Y por último, y muy brevemente, hablar otra vez del tema de los ciudadanos que están viviendo en determinadas cuevas de las márgenes del río Guadalete. Nosotros decir que efectivamente hay ciudadanos que están viviendo en estas condiciones, sin luz, sin agua y sin los elementos básicos para una vida digna. La delegada de servicios sociales salió el otro día, a raíz de nuestra denuncia, que servicios sociales no sabían nada del tema y yo ya le he comunicado a la delegada de servicios sociales que servicios sociales sí lo sabían. Servicios sociales sí lo sabían. Otra cosa es que a ellas le hayan trasladado el problema, porque la verdad es que Saray tiene muchos temas que tratar y no me extraña que por parte de las funcionarias no le hayan comunicado esta situación. Pero servicios sociales sí lo sabían, porque estas personas con las que yo estoy en contacto han ido varias veces, han pedido ayuda para alquilar una vivienda, porque no quieren vivir en las condiciones en las que viven y servicios sociales sí sabían de este tema. Me consta que la delegada, Saray, ya se había puesto manos a la obra, ya sabía incluso qué personas son las que se encuentran en esa asociación y me consta que se va a preocupar y va a dar una respuesta lo antes posible favorable a estos que tienen. Lo digo porque siempre que hemos acudido a servicios sociales para exponerles cualquier necesidad, siempre ha estado con las manos tendidas para que se puedan solucionar los problemas. Así que estoy convencido de que esto tiene vía de solución. Vamos a hacer el seguimiento de este tema, como no podía ser de otra manera, pero creemos que, ya sabiendo la delegada el problema que hay, esperamos que se solucione lo antes posible. Nada más y muchas gracias. Bien, buenos días. Seguimos con la rueda de prensa y también todo lo breve que se pueda hacer para intentar que los vecinos tomen conciencia, entre otras cosas, de lo que ocurrió el pasado lunes en el pleno ordinario del mes de octubre. Por un lado, queremos decir y vamos a proponer que las televisiones tienen que estar retransmitiendo y en directo, en este caso, lo que son los plenos extraordinarios. Lógicamente, un medio de comunicación no puede, en este caso, ir gratuitamente, porque son horas de trabajo, a lo que es el acudir para informar puntualmente, igual que lo hace nuestra radio, que igualmente creo que el formato, los trabajadores que están allí durante cuatro horas deberían también revisarse en este sentido, porque son horas extraordinarias que, lógicamente, dedican fuera de su horario normalizado. Pues entendemos que las televisiones locales de nuestro pueblo tienen que conveniar con el Ayuntamiento de Arcon. Es fácil, estamos hablando de un convenio económico, pero yo estoy convencido de que para un ayuntamiento que está tan bien, que dice que está tan bien económicamente, pues con tanto remanente positivo, creo que una televisión, estoy convencido, las televisiones que hoy nos están aquí, en este caso, pues apoyando la difusión de nuestro mensaje, yo creo que no habría problema ninguno y ese acuerdo, estoy seguro que es sentarse y en un rato sale para adelante, pero es fundamental, es fundamental que nuestros vecinos sepan qué es lo que ocurre en los plenos, es fundamental, e insisto que tenemos que agradecer a nuestra radio municipal y al esfuerzo que hacen, pero es importante las imágenes, el ver realmente cuál es el ambiente que se respira allí y cómo son las caras, en este caso, de los que estamos, que dicen mucho, en este caso, de lo que ocurre en el día a día. En el pleno se atestaron varios puntos, desgraciadamente se quedaron un montón de puntos sin ver nuevamente todo lo de la oposición y a voy ya un mes, otro mes, desde el mes prácticamente de julio, sin poder abordar los temas de la oposición y de aquí le decimos al señor alcalde, por favor, convoque usted un pleno extraordinario, mañana, pasado, el sábado, el domingo, cuando quiera, que nosotros estamos allí porque son temas como los que acaba de denunciar mi compañero Leopoldo, que se quedan desgraciadamente en el cajón, mes tras mes y no ven la luz. Pues bueno, que sepan que a quien están ocultando, a quien están no dejando que se hagan las cosas como se tienen que hacer, es al pueblo de Arco y a los vecinos que llegan a la oposición porque el Gobierno no les escucha. Por tanto, ley también, no solamente le solicitamos, sino le exigimos al señor alcalde que convoque un pleno extraordinario ya la semana que viene para abordar todos los temas pendientes. Temas que se vieron en el pleno y uno sobresale por encima de todo, que es la liquidación. Yo sé que quizás algunos nos tacheréis pesados en este tema, pero claro, como este equipo de Gobierno, como este alcalde, únicamente pone el tema económico como el tema estrella de su gestión, pues lógicamente tenemos que desmontar esta gran mentira que supone todos los datos económicos que pone encima la mesa el señor alcalde. Fíjense ustedes, una liquidación. Recordad que hablaban de un momento histórico de nuestra economía con un superávit de tres millones de euros. Bien, yo le planteaba al señor alcalde, si es así, si es tan de verdad que hay tres millones de euros de superávit, el mes de octubre, en el mes de octubre, es el mes tradicional para abordar lo que son las ordenanzas fiscales, es decir, las tasas de los impuestos, lo que pagamos nosotros para el 2022. Bueno, pues si también estamos económicamente, si en la historia, en este caso, tenemos que hacerle un monumento al señor alcalde, ¿por qué en el mes de octubre no se ven las ordenanzas fiscales? De hecho, la han quitado del medio. ¿Por qué? Pues simplemente porque no les interesa, porque nosotros desde ahí íbamos a proponer propuestas para bajar los impuestos en nuestro pueblo, buscando y acogiéndonos a los resultados presupuestarios que nos han presentado. Sin embargo, lo han quitado en plumazo. Y decimos, si hay ese superávit, vamos a disminuir, vamos a hacer todo lo posible para que la contribución o, por ejemplo, la entrada y salida de vehículos a nuestros garajes o, por ejemplo, cualquier tasa deportiva de utilización de instalaciones deportivas o cualquier otra que se nos ocurra, que hay más de 50 tasas de impuestos, pues podríamos haber abordado una rebaja fiscal para el beneficio de nuestros vecinos y vecinas que lo hubieran acogido con garantía. Sin embargo, el señor alcalde, ordenanza fiscal extraño, nada. Y dice, no, congelación no, congelación no, cuidado. Él, en este caso, el índice de precios al consumo, el IPC, saben nuestros vecinos, con el tema de la luz, con el tema del gas, que es horrible ya cómo estamos, se ha desbordado de tal manera que el IPC está al 4%, lo que, en este caso, cuando actualicen sobre todo las tasas, tasa de la basura, tasa del agua, etcétera, etcétera, se va a haber incrementado conforme al IPC que se quede en diciembre, que quedan dos meses nada más. Con lo cual, se ha perdido una oportunidad histórica por parte de este equipo de Gobierno de afrontar una rebaja fiscal en beneficio de nuestros ciudadanos. Aparte de eso, la liquidación, y yo muy brevemente decir que, lógicamente, nada de nada. No se crean el mensaje que nos trasladan del equipo de Gobierno, porque están haciendo trampas, trampas contables, artificios, en este caso, financieros. Fíjense ustedes, muy fácil. Si prorrogo un presupuesto, ¿qué ocurre? Que yo, cuando empiezo en enero, los gastos y los ingresos tienen que estar nivelados, como cualquier presupuesto que ocurra al estar prorrogado. Los gastos no se mueven, porque son limitativos conforme a ley, mientras que los ingresos pueden subir. De hecho, con respecto al 2019, en el 2020, solamente en contribución, en lo que pagamos de contribución en nuestras casas, subió más de dos millones de euros que ha cogido este ayuntamiento y que nos quieren rebajar. Pues bien, los ingresos suben, los gastos se mantienen. Con lo cual, al final del presupuesto, hay un superávit ficticio. ¿Por qué? Porque ahí están los famosos reparos que los ponen por otro lado, que salen fuera del presupuesto y ha habido más de seis millones de euros gastados por fuera. Si eso se viene de euros por fuera, los ponemos con los que realmente, en este caso, empiezan el año, pues estamos hablando que ese presupuesto, como mínimo, se va a cero, que en este caso estaría en negativo. Pongo ese apunte nomás. Son hasta siete apuntes. Lo iremos dejando poco a poco para no cansar a nuestros vecinos. Nada más y muchas gracias.